Que escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas. Una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar. De manera especial, la renuncia de Claudia como jefa de gobierno. Porque pensaba que esto le daba más ventaja. Y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras. Entonces, se pensaba que podía estar más tiempo. Pero en mi reglamento, en mi propuesta, establecí renuncia. Y eso fue un planteamiento de él. Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas. Entonces, en una urna, ¿qué dije? Sí, lo dijo bien. En urna. O sea, se iba a un domicilio. Se dan todas las preguntas. Es que estoy en el post-COVID, me... Sí, pero ustedes me ayudan. Entonces, se hacen las preguntas, pero hay una. El planteamiento era que se arrancara. Al final se hizo como un disco. Y que la persona que estaba siendo consultada... Se hacen preguntas generales, como todas las encuestas. Pero esa pregunta, que es... ¿A quién quieres? Ya. Están los nombres. Pueden haber otras. ¿Quién tiene más presencia? ¿Quién está más cerca a la gente? ¿Quién es más honesto? Todas, sí. Pero esa pregunta, él pidió que fuese voto secreto y en urna. Y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera. Incluso, hubo un agente hace poco, Mitosky, que dijo que esa forma de consulta le beneficiaba a Marcelo. ¿Por qué? Porque, según Mitosky, yo no comparto ese punto de vista. Porque es una encuesta abierta a todos. Es donde se decide encuestar de acuerdo a la muestra. Entonces, Mitosky dice, son los seis nombres y se debió poner ninguno. Porque hay quienes no van a votar por Morena. Y... Podían decir ninguno. Me chocan. Al no poner ninguno, según Mitosky, eso le ayudaba a Marcelo. Porque, como es sabido, él tiene mucho jaleo en clase media. Entonces, aún un agente que no piensa votar por nosotros o que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, podría decir... Este... Marcelo, yo no creo eso, pero lo que sí quería dejar de manifiesto es que ese planteamiento, esa solicitud, se tomó en cuenta. Entonces, no hay ningún motivo. O sea, sin embargo, él puede tener otros elementos. Y está en su derecho de manifestarse. ¡Mande!